HCH felicita a los cumpleaños de este día. Con mucho entusiasmo felicitamos a la princesita de la casa Salomé Méndez, quien está celebrando dos añitos de vida. Toda su familia en este día especial le desean que sus días estén llenos de mucho amor y alegría. En este día especial felicitamos de parte de todos sus seres queridos al pequeño Tiago Jarkin, que Dios Todopoderoso le cuide cada uno de sus días y que hoy coma mucho pastel. Celebramos al príncipe de la casa Leo Reyes, ya que se encuentra celebrando tres añitos de vida en la colonia San Miguel. Feliz, feliz cumpleaños de parte de sus seres queridos para Axel Fernando Rodríguez, que la pase muy bien en este día especial. Le felicitamos hasta San Pedro Sula. Feliz cumpleaños para Héctor Alonso Mejía Carvajal, de parte de su esposa, sus hijos y nietos. Le saludan hasta Mora San Lloro. Feliz cumpleaños para Juan Daniel Castillo. Él se encuentra celebrando ocho añitos de vida. Le deseamos lo mejor hasta Taula B. Saludamos a Don Anthony Álvarez, de parte de todos sus seres queridos que lo aman mucho. Feliz cumpleaños para Andrea Victoria Arias. Ella se encuentra celebrando seis añitos de vida. Le felicitamos hasta el sector de regaderos. Felicitaciones para Zoe Liliana Ulloa Morales, de parte de sus seres queridos, sus padres, abuelas y tías. En este día que cumple su primer añito de vida, le deseamos lo mejor. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.